Y miren, ahora ya se están reprimiendo a la gente con los fusiles que tiran balas de goma. El aire se torna por un momento irrespirable por los gases lacrimógenos. El aire fue muy violento y muy desprolijo. Asume una actitud agresiva acá la policía. ¡Hay criaturas! ¡No ven ahí eso! ¡Qué bárbaros que son! ¡No ven esas criaturas que están ahí! ¡No piensan que pueden ser su hijo acaso! ¡Tengan un poco de consideración! ¿Cómo van a venir a hacer su vejante atropello acá? ¡No! ¡Nosotros vivimos acá! ¡Cuidamos acá! No es justicia para nosotros, pero sí para toda esta empresa minera. Es una vergüenza en la Argentina, en nuestro propio país. Nosotros pagamos los impuestos para que ellos cobren. Se dan cuenta y nos vienen a reprimir a nosotros. No, no van a reprimir, pero ellos también se van a morir, porque el agua la envenena para todos, no para nosotros nomás. Para los delincuentes, no a nosotros, somos gente de trabajo. Ahí está, esta es la imagen, la síntesis. La policía con los escudos, con los perros y detrás de la policía los camiones, con el veneno y con los explosivos como insumos para la mina del Bajo de la Lumbrera. Hay resistencia todavía en la ruta, observen. Los más jóvenes están tirando piedras. ¡Cuidado! Bajo el paraguas de la demanda de empleo, una cierta demanda de empleo, también los gremios se acoplan a defender estos grandes megaemprendimientos. Digamos, en general, las provincias donde esto se lleva a cabo legitiman esto ante sus sociedades sobre la base de declarar que esto genera empleo. En general, lo que uno puede observar cuando mira la estructura ocupacional de la Argentina, que el aporte de la minería en materia ocupacional es sumamente reducido. La generalidad de los desarrollos megamineros no generan trabajo de acuerdo a las expectativas que hay y, por supuesto, no de acuerdo a los datos que dan las empresas. En el caso argentino, las mineras tienen un tratamiento preferencial otorgado a partir de las diferentes legislaciones, básicamente la legislación en materia de promoción minera, que otorga un tratamiento impositivo por el cual prácticamente no pagan impuesto alguno y que, además, es un tratamiento impositivo permanente que se sostiene en el tiempo y que, además, está establecido que no puede alterarse. Digamos, que si se altera, la empresa tiene la capacidad de demandar al Estado argentino. A su vez, hay una serie de mecanismos que hace, por ejemplo, que las mineras puedan importar todo el equipamiento que va a ser utilizado, que puedan liquidar sus divisas en el exterior libremente. Bueno, una serie de beneficios impositivos. Por supuesto, no pagan ingresos brutos, no pagan IVA. Además de los beneficios fiscales que le otorga la Nación, también hay beneficios normalmente fiscales que otorgan las provincias o los municipios en los que la actividad minera se lleva adelante. Con lo cual, cuando uno dice que las empresas sacan el recurso y pagan un determinado canon, a ese canon hay que descontarle todos los impuestos que debieron haber pagado y no pagaron. Con lo cual, en la práctica, termina dándose una situación donde prácticamente no hay pago alguno para la Argentina. Ahora, ¿cuál es el desarrollo real que te genera eso? Nada. Lo que hay que hacer acá es, si tenemos potasio, hermano, o lo explotamos nosotros o esperamos hasta cuando lo podamos sacar nosotros. ¿Para qué queremos regalárselo si no nos deja absolutamente nada? No existe ningún contralor sobre lo que explotan. No solo se produce una suerte de depredación de carácter ambiental, sino que pueden estar diciendo que se llevan el cobre o que se llevan el oro, pero en la práctica terminan llevándose muchos más minerales. De repente ahí se están sacando cerca de 60 minerales junto con la explotación de oro y sobre esos minerales Argentina no tiene absolutamente nada. Entonces, todo este panorama para nosotros deja a las claras de que la media minería es totalmente insustentable y lo único que nosotros queremos es que estas empresas se vayan del país. Señor CEO Global de la empresa del hermano país de Brasil, Vale, que había sido puesto en duda en un momento este proyecto, decían que en realidad no se iba a hacer. Bueno, el club de los desánimos que hay en todas partes, una vez más. Toda empresa tiene una responsabilidad social que cumplir y que respetar. La empresa Vale no lo hace. En términos genéricos, la empresa dijo que por ahora el proyecto estaba de alguna manera cerrado, abandonado, parado. Quiero decirles que el presidente de la empresa ni siquiera ha venido a la reunión que habíamos acordado y que él había aceptado estar presente. Justo nos llegó en medio de la reunión una notificación en la cual comunicaban la no presentación del trabajo de inversión para el año 2013 y en reemplazo de ello anunciaban un cierre temporal del yacimiento. Entonces queríamos saber a ciencia cierta qué significaba esa temporalidad, cuánto dura esa temporalidad y si no es en definitiva un cierre definitivo encubierto. Gobernador, ¿cuáles son los fundamentos que da la empresa Vale sobre la suspensión de la obra? Hicimos la misma pregunta. Se trataba de la inversión minera más importante en el continente, así que esto no es un kiosco como para que de la noche a la mañana digan, bueno, nos vamos y arréglense. El club de los desánimos que hay en todas partes. ¿Es posible conciliar el crecimiento económico, el desarrollo social y el respeto hacia el medio ambiente? Creemos que es posible. La empresa Vale es tristemente célebre. Fue galardonada con un premio internacional en Suiza como la peor multinacional del mundo. Esto fue votado en gran cantidad de países del mundo. No es que fue votado exclusivamente en Suiza o exclusivamente en Argentina o exclusivamente en Brasil. Lo que nos indica la realidad son fuentes de todo tipo de conflictos socioambientales y están permanentemente violando derechos sociales, ambientales, éticos. Y si encima de todo eso no nos deja trabajo genuino, estable, ni bien pago, porque además Vale tiene muchísimos reclamos a nivel sindical en todo el país por trabajo precario, por trabajo mal pago, por despidos injustificados, etcétera, etcétera. Y ni siquiera nos deja una rentabilidad, porque estamos diciendo que a lo sumo las realidades son el 1,5% en la provincia. Entonces realmente, en el caso del potasio, no sé para qué se explota el potasio. Nosotros no necesitamos hacer una mega explotación de potasio para abastecer al mundo. Se puede hacer cuidando el medio ambiente, ganando dinero, pero que quede acá, no que se lo lleven otro. De alguna manera este plan sistemático de extracción, contaminación, nos va a tocar, o nos toca, mejor dicho. Esto llama también a planificar nuestras acciones de resistencia. ¡Sin a la vida, no a la mina, sin a la vida, no a la mina, sin a la vida! Nosotros desde la parroquia acompañamos, atendemos varias comunidades de la zona rural. Y bueno, aquí a 5 kilómetros de Loncopué, en la zona de Mulichincó, comenzaron a ver movimientos de terreno, camiones, máquinas, la gente campesina empezaba a decir que había explosiones durante todos los días, había luces en la noche. Entonces esto se lo comunican al padre, al cura del lugar, el padre José María Dorfeo, el sacerdote, y él lo comenta en una oración el Día del Pueblo. Y él, en el marco de esa oración, puso como una de las intenciones que alguien nos comentara y nos dijera qué estaba pasando en Mulichincó con este movimiento y que nadie nos decía que era lo que ocurría. Nadie nos explicaba absolutamente nada. ¿No es cierto? Proyectos que nosotros hemos considerado desde un principio proyectos de muerte, que atentan contra la vida, contra la salud, contra la naturaleza, contra la creación. Ahí me acerqué a verlo, al padre José María, porque yo había tenido cierta experiencia cuando fue la lucha de Esquel, había vivido en Puyén. Después de eso, se acercaron algunos vecinos, éramos 10 o 12, que nos empezamos a reunir. Ese fue el inicio de la asamblea de vecinos. Entonces averiguamos que estos efectos que había en la contaminación del río y del suelo se debían a una exploración minera que estaba haciendo una compañía canadiense, la Golden Peaks. Que estaba haciendo exploración para buscar oro, sin haber hecho con su audiencia pública, ni siquiera haber presentado estudio de impacto ambiental. La Golden Peaks, la justicia la frenó porque era tan alevoso que ni siquiera estudio de impacto ambiental la habían presentado, que frenó la actividad. Ahí también, en ese tiempo, nació el programa de radio, la FM Arcoiris. Bueno, exactamente en la República Argentina, a la hora 20, 11 minutos, tenemos visitas. La experiencia nos ha mostrado que si no es por el movimiento y la protesta, en este caso, de la gente, acá las grandes empresas, las grandes corporaciones, los intereses políticos, arrasan con todo, ¿no? Sí, yo creo que en estos últimos años ya, digamos, el poder y este modelo neoliberal, este modelo capitalista, ya no tiene patria, ¿no? Empezamos a darle, primero que nada, el espacio a los vecinos autoconvocados de Loncopué, a la asamblea de vecinos autoconvocados, y empezamos a darnos cuenta de que el tema de la minería metalífera a cielo abierto, con la utilización de sustancias peligrosas, nocivas para el medio ambiente, era real, que no era un cuento de dos o tres loquitos, como siempre se dijo. Consideramos que son proyectos de muerte, primero por todas las consecuencias, el impacto en el ambiente, en la naturaleza, en la salud de la persona, ¿no es cierto? Y si lo ves también desde el punto de vista económico, proyectos de muerte porque no dejan nada, esto es, yo lo considero, esto es un saqueo. Aquí Loncopué es un pueblo que en su escudo municipal tiene un carrito y un pico minero y la gente pensaba que era eso, ¿no? Era una mina más de esas con pico y pala y bueno, fue todo un proceso, un camino, empezar a enterarnos y a dar a conocer lo que es esta técnica minera, lo que es la mega minería a gran escala. realmente es algo que uno ni imagina ni imagina lo grande que son estas empresas con los gobiernos que acuerdan, obviamente, ¿no? Son corporaciones, son corporaciones que van destruyendo y que compran voluntades. Hola, A los pocos meses, cuando creíamos que ya la Golden Peaks no volvía, justamente es Norberto, el director de la radio que también trabaja en el municipio de Loncopué y en aquel momento era director de tránsito, que nos viene a contar al padre José María y a mí que había habido una reunión en el municipio, en la oficina del señor Intendente Walter Fonseca invitando a todos los directores del municipio y donde el Intendente les presentó al señor Jaime Brown, gerente de la empresa MCC China, que venía a explotar Campana Maguida. Cuando nos enteramos empezamos a asistir a las reuniones de aval y después formamos una asamblea que es Abacam. Para nosotros la Golden Peaks fue como un kiosquito, lo que se venía con los chinos era la cadena de Jumbo Easy todos juntos, para dar la idea de la magnitud de lo que significaba. Gracias. Gracias.